Hola y muy bienvenidos sean a mi canal La Fonda de Bruno donde el día de hoy voy a preparar una versión de carne en su jugo una clásica de Guadalajara y pues de todo Jalisco espero les guste la receta y si quieren ver cómo queda acompáñenme a ver para la preparación del día de hoy vamos a necesitar carne en este caso carne magra de res yo la compré como pulpa y la pedí en trozo puedes utilizar pierna o cualquier corte que te guste filete con una combinación de ribait en esta ocasión para aportar un poco más de sabor y de grasita utilizaré un chamorrito me parece que en algunas regiones no va a ser nada tradicional pero le va a aportar un rico sabor a nuestra carne en su jugo además vamos a necesitar tocino tengo el trozo de tocino o de panceta ahumada me gusta mucho comprar el trozo completo donde se pueda conseguir completo obviamente para así yo sacarlo del grosor que lo deseo además de este tocino con un sabor muy tradicional tengo un tocino ahumado el color está algo raro ya que lo ahumé en leña de mezquite es bastante fuerte el sabor de este tocino que no es el tocino completo o estaba desnutrido el cerdo como podemos observar próximamente les dejaré el vídeo de cómo lo preparé voy a utilizar muy poco ya que el sabor a leña de mezquite es bastante fuerte y nos aportará unas notas muy muy interesantes a nuestra carne en su jugo además de un puñito de frijoles frijoles previamente cocidos, preparados una o dos cucharadas de manteca de cerdo podríamos utilizar aceite o mantequilla dependiendo de cuánta grasa suelte nuestro tocino que es la cantidad de manteca que utilizaremos y para la salsa utilizaremos ajo cilantro cilantro que tanto para la salsa como para agregarle a nuestro platito al final un manojo de cebolla cambray un chingadaso de chile verde podría ser jalapeño o hasta danero verde lo que yo recuerdo más tradicional y el sabor que más me gusta es el que aporta los chiles serranos y recuerda puedes utilizar el chile que más te guste por último pero no menos importante algo de tomatillo o tomate verde, tomate de hoja vamos con la preparación de nuestra carne en su jugo comenzaré picando o rebanando un poco de mi tocino ahumado en leña de mezquite quiero rebanaditas bastante finas ya que pretendo dejarlo muy muy crocante por la intensidad del sabor que posee este tocino no voy a utilizar tanto, mientras del tocino más tradicional utilice aproximadamente 250 gramos de este yo pienso que entre 80 a 100 gramos va a ser más que suficiente y listo aparto unas cuantas rebanaditas para dejarlas muy muy crocantes y el resto le daré una pasadita quizá en unas tres piezas así como lo podemos ver y reservamos ahora de nuestro tocino un poco más tradicional igual voy a rebanar solamente unas dos o tres rebanaditas valga la redundancia el resto del tocino ahora sí lo voy a poder picar en cuadritos finitos le damos una segunda pasadita para dejarlos un poquito más pequeños teniendo los trocitos más o menos de este vuelo reservamos al igual que nuestras rebanadas de tocino que vamos a querer bien crocante y tomamos nuestro trozo de carne vamos a buscar la dirección en la cual corren las fibras y lo vamos a cortar transversalmente para hacer más fácil el bocado y quede un poquito más blanda la carne hay ocasiones en las cuales nuestra carne no va a ser de tan buena calidad y por muy delgado que lo cortemos se va a sentir bastante dura espero este no sea el caso y empecemos a rebanar cortamos lo más fino posible y una vez que tenemos nuestra carne lista reservamos y seguimos preparando el resto de los ingredientes no se crean más repentín y le voy a dar otra pasadita para dejar los trozos más pequeñitos y ahora sí apartamos y reservamos ahora vamos a continuar con la cebollita cambray para lo cual vamos a necesitar limpiar cortar la raíz con mucho cuidado para no desperdiciar tanto procedimiento que vamos a hacer con todas las cebollas que vayamos a necesitar vamos a eliminar el tallo y así hasta limpiar todas las que vayamos a utilizar o creamos que vamos a utilizar también para esto mismo vamos a agarrar nuestras cebollas podemos cortar la capa externa de la misma cebolla y retirarla ya que suele ser la que está un poco más maltratada la que a veces se encuentra seca está solita o sin necesidad de cortar sale esa capita fea que tiene en el exterior en las que tengamos de tamaño un poquito más grande podemos cortarlas a la mitad para intentar dejar lo más uniformemente posibles todas las cebollas si no las dejamos así y no pasa nada ya que ahorita con la cocción van a agarrar un sabor caramelizado delicioso reservamos un ratito ahora a nuestro chile serrano solamente le quitamos el tallo esto no lo voy a picar incluso fuera de lo tradicional lo que voy a hacer con ellos es freírlos en la grasa que suelte el tocino para darles un sabor diferente antes de licuarlos junto con la salsa ahora tomamos el cilantro y este ramillete que vamos a utilizar para la salsa solamente le damos unas pasaditas sencillitas recuerden mi costumbre de utilizar el tallo hay gente a la cual no le gusta si a ustedes no les gusta simple y sencillamente se desecha cosa que yo no voy a hacer y le damos una picadita una pasada algo grosera bueno una pasada algo gruesa en trozos grandes reservamos para la salsa ahora otro de nuestros manujitos de cilantro este si como pueden ver le quito un poquito más de tallo y vamos a picar finamente ya que es el que vamos a utilizar al final cuando sirvamos nuestra carne en su jugo tomamos y reservamos por un ladito me encontré una cebolla morada que yo sé que iba a utilizar de la cebollita cambrada y picada finamente pero en este caso esta tiene un aporte extra de color sacaré unas rodajitas voy a quitar esta capita que está un poquito oxidada, aguadita sacaré unas rodajas intentando que sean lo más uniforme posible y a estas rodajas solamente les daré una pasadita para armar unos cubitos ya teniendo nuestros cubitos de cebolla morada igual reservamos junto con el cilantro y listo ya teniendo el comal caliente vamos a agregar rebanadas de tocino yo pensé que ya estaba caliente de ambos tocinos para que vayan quedando doraditos ya que buscaremos que libren todo su sabor y queden lo más crocante posible una vez que está a fuego lento voy a pasar a otra hornilla de mi estufa utilizaré una casuelita de barro un poco más profunda ahora voy a agregar todo el tocino el resto del tocino voy a dejar que libere todo su sabor todo su aroma y en un momentito más agregamos esta maravilla vean que chulada voy a tapar durante un rato para favorecer que no solamente se libere la grasa sino evitar la evaporación del líquido y concentrar un poco más de jugos revisamos el tocino y le damos una meneadita esa parte que se alcanza a ver como quemadita es sabor que más adelante cuando agreguemos la salsa va a estar liberando lo quiero aún un poco más dorado pero mientras tanto el tocino que tenía en la sartén de barro va avanzando perfectamente y quiero que contribuya con esta grasita y estos sabores del tocino recordemos que nuestra carne es magra así que no va a estar liberando grasa y solamente esto nos ayudará a que tenga esa consistencia nuestro tocino de acá por su parte lo seguiremos dorando para que quede crujiente aprovechando toda la grasita que tenemos aquí vamos a darle una toreadita a nuestros chiles serranos los voy a picar un poco para evitar que exploten o estallen y los agrego para que queden fritos y este es el último vamos a torear nuestros chiles durante un rato ya que estén fritos y bien toreados los retiramos de la grasita y del fuego después de un rato voy a sacar el tocino que ya está poniéndose a punto de chicharrón no sé si sea un término pero aplica aquí ya parece chicharróncito vean nomás quedó crocante le va a aportar demasiado sabor a la receta de carne en su jugo que estamos preparando el día de hoy por nuestra parte seguimos dándoles su buena toreadita a nuestros chiles aunque creo que ya va siendo momento de sacarlos buscando contribuir al sabor voy a agregar unos dientes de ajo también a freírlos para que ya queden cocinados antes de utilizarlos en nuestra salsa una pasadita muy rápida ya que no quiero que se quemen solamente que adquieran ese sabor característico de la fritura en lo que nuestros ajos están listos voy a sacar el tocino que había dejado dorar como lo había mencionado al principio quiero que quede crocante quede rico ahorita veré a ver si no le hace falta una pasadita extra por fuego por lumbre y por cierto los trozos del tocino que preparé yo ahumado en leña de mezquite quedan crujientes delgados riquísimos y un sabor inconfundible momento de sacar los chiles y los ajos del fuego vean quedaron no no calidad de taquero tremendos entonces vamos a retirar de la lumbre ahorita los vamos a utilizar para preparar nuestra salsa que bonitos un aroma delicioso riquísimos ya teniendo la grasita y la cacerola libre voy a agregar unas cebollitas transcurridos unos minutos vamos a retirar las cebollas del fuego porque a continuación voy a echar la carne ya se encuentran perfectamente cocidas con un sabor un aroma riquísimo yo sé que no es muy tradicional ni muy clásico o por lo menos en las recetas que he visto pero voy a agregar un poco de manteca voy a agregar esta carne de res no está de más de una vez agregar algo de pimienta de pimienta negra acabadita de moler un poco de sal mucho cuidado con la sal ya que nuestro tocino viene bastante cargado en sal así que le damos nada más una pasadita con la sal y al final vamos a rectificar los sabores ha liberado bastantes de sus jugos obviamente por eso la receta se llama carne en su jugo y a estas alturas puedo agregar el resto de la carne obviamente no me salió lo que esperaba así que desde el principio hubiéramos podido agregar toda la carne y ahí va y al igual que hace rato agregamos un poco de sal y pimienta negra acabadita de moler como en este caso si queremos conservar todos los jugos voy a tapar para concentrar toda esa jugosidad de nuestra carne pero si recuerdan había por aquí un tuetanito que voy a agregar justo en este punto vamos a acomodar para que quede adentro de los jugos de nuestra carne y dejamos a fuego lento que se siga cocinando así va a liberar todo su sabor toda su sabrosura que tiene adentro ahora para preparar la salsa vamos a agregar el cilantro vamos a ir viendo cuanto necesitaremos primero lo haré con un puño algo grande le dejamos caer todo el chile a la licuadora y los dientes de ajo que ya habíamos salteado hace rato un par de cebollas de las que teníamos también salteadas de poco a poco agregaremos el tomate verde en este momento con esos 6 8 yo pienso que la armamos una cucharadita de caldo de pollo en polvo por último algo de agua para que se facilite el proceso y una vez obtenida nuestra salsa con este verde intenso que tanto me gusta y recordarán es similar la preparación de la salsa a la que hicimos de los chilaquiles verdes de cualquier forma seguirá el proceso de cocción ahorita que lo agreguemos a nuestra cacerola nuestra olla con la carne en su jugo luego de aproximadamente media hora ha reducido bastante quería conservar todos los jugos pero en esta ocasión la carne no estaba tan blanda como la esperaba así que la dejé cocer un poco más esperando que mejorara su consistencia de cualquier forma como alcanzamos a ver ahí están los jugos de nuestra carne y sobre todo el sabor bastante concentrado y como lo mencioné en este punto vamos a agregar nuestra salsa vean el color verde intenso súper bonito una vez agregada la salsa voy a subir la plama para empezar la ebullición un poco más rápido ya soltando el sabor o empezando la ebullición agrego los trozos de tocino que ya estaban cocinados perfectamente doraditos además agregaré la cebolla la sodita cambray que también estaba perfectamente cocinada con todo y la grasita que alcanzamos a recolectar a la hora de sacarlas de la sartén y recomiendo tapar durante un rato para terminar de ablandar la carne y que todos nuestros ingredientes se cocinen además recordemos el tomate de la salsa el cilantro de la salsa se encuentran crudos transcurridos unos 20 minutos más decidí agregar los frijoles aquí mismo no los voy a agregar todos ya que dependiendo de los comensales es si les guste que estén dentro de la carne en su jugo o a la hora de servir agregarlos o incorporarlos además por el tiempo de cocción también decido agregar un poco de agua removemos tapamos y dejamos en ebullición por unos 5 a 10 minutos una vez lista la carne en su jugo procedemos a servir concentrados deliciosos los sabores servimos tanto salsita cebolla carne tocino frijoles todo perfectamente integrado agregamos cebollita en este caso morada la clásica suele ser la cebolla blanca pero esta no le sienta nada mal además considero que tiene mejor sabor su poñito de cilantro además de como lo mencioné al principio unas tiras doraditas crujientes de tocino unas gotas de limón y vamos a disfrutar de nuestro delicioso platillo y así quedó nuestra receta de carne en su jugo quedó simplemente deliciosa creo que es de las mejores recetas que he preparado no sé por dónde empezar con su tortillita con su delicioso tocino aunque la carne al principio me hizo sospechar y pensé que iba a estar algo dura dejamosla en cocción a fuego lento durante unos 45 minutos y se alcanza a ablandar así se lo recomiendo si su carne ya está blanda inmediatamente lo pueden preparar la salsa queda deliciosa incluso de las versiones que he visto tanto en internet como en restaurantes es una de las que más me ha gustado así que recomiendo la preparen de esta forma espectacular y para no perder la costumbre y recuerda esto es la fonda de Bruno donde ni es una fonda ni Bruno cocina en este video será la rifa de nuestros delantales nuestros mandiles así que deja tu comentario el comentario con más likes será ha creado será ha creado será y ganará uno de nuestros mandiles o delantales y muchísimas gracias por además suscríbete ya que andas por ahí suscríbete al canal dale like al video no olvides ver nuestros videos anteriores nuestros próximos episodios y hasta luego no olvides no olvides no olvides no olvides no olvides